Hola chicos, seanvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla su amigo after. Bueno chicos, tenemos la tier list del parche 5.0 de Wild Rift, un video que realmente me están pidiendo muchísimo. Y bueno, aquí está, vamos a ver los mejores campeones de carroll, por supuesto, para subir elo. Recuerden, como siempre digo al principio, las tier list es para que tengan un punto de vista, lo que sea general a nivel del meta, un punto de referencia. Si tú eres muy bueno como un campeón o te encanta muchísimo un campeón, pues no tiene que ver obviamente con eso, con sus números y como digo, a nivel general. Así que bueno, vamos a empezar por supuesto con la línea del varón, tenemos un meta genial chicos, para todos los roles, todos los roles tuvieron cambios, así que creo que es genial esta tier list. Empezamos con la línea del varón, tenemos como tier S más a Zed, bueno Zed es el tierno tier S de la top lane por supuesto, pero ahora está en su mejor momento. Un campeón realmente que sirve para cualquier tipo de elo, o sea que realmente lo puedes piquear en donde tú quieras. También tenemos un pick que, bueno, obviamente el corazón de acero, la hydra le dan súper bien, o sea que realmente tanquea mucho, pero además es bueno contra tanques. Porque por supuesto hace daño verdadero, se puede volar ítems como cuchilla, como cercenador, lo que tú quieras. O sea, un campeón realmente muy completo y que sirve en cualquier tipo de circunstancia, así que realmente hay que priorizarlo en este meta. Después tenemos a Sion, el mejor tanque del juego con diferencias, el mejor campeón que aprovecha por supuesto el corazón de acero, teniendo en cuenta que Sion también tiene una pasiva para escalar vida. Así que pega muchísimo, pero muchísimo y siempre llega en las partidas a 6k de vida por encima de eso, así que realmente es una bestia de la top lane ahora mismo. También tenemos a Doctor Mundo, otro tanque, un juego un poco más sencillo, digamos que Sion. Es un campeón realmente que siempre tiene que ir para adelante, nada más, bueno, con el tema de la pasiva para aguantar un poquito el tema del CC, bueno, del resto, ir para la frente, pegar, hacer mucho daño. Así que también está muy fuerte. Tenemos a Orr, que bueno, Orr ya era como el tanque definitivo antes que llegara a esta versión, ahora sigue siendo obviamente un campeón muy sólido. Y lo bueno que tiene Orr, a diferencia del resto, es un campeón realmente que es bueno en teamfight, ¿no? Tiene una buena ulti, tiene mucho CC, el tema de la pasiva para comprar fuera de base, sí, es un campeón realmente muy completo en esta versión. Pero después tenemos a Darius, cuidado con Darius, que por supuesto a este meta le viene de maravilla, es un campeón que realmente disfruta en las peleas largas, porque por el tema de la pasiva, porque puede curarse, o sea, realmente le viene bastante bien. Y realmente funciona muy bien este meta, después tenemos a campeones más de elo alto, como por ejemplo Shen, que está muy roto. Tenemos a Jace, por supuesto, que tiene demasiado daño. Y de resto tenemos un meta quizás un poquito ya después, de ahí para abajo, un poco más balanceado, ¿no? Campeones como Aatrox, como Yasuo Tanque, como Jax, como Yone, Weng, que es un gran counterpick realmente en esta versión. Redecto, que se queda un poco atrás cuando la partida va avanzando en early, es súper bueno contra los tanques. Después como que le falta realmente para poder matarlos. Y como siempre digo, por ejemplo, el caso del trio de campeones, como lo que sería Fiora, Irelia, Riven, recuerden que es muy, muy de tema de habilidad del jugador. Pero bueno, Camil también no la veo tan solida, realmente creo que Camil necesita un bufeito para realmente ponerla bien en este parche. Creo que le iría bien, realmente, a Camil finalmente, después de tanto en el feo, tanto cambios de mecánicas y todo el asunto, que brille un poquito en este meta. Así que bueno, eso sería, chicos, por supuesto, lo que sería la línea del varón. Ahora vamos, por supuesto, con la jungla. La jungla que se ha puesto también interesante. Tenemos como tier S más, por supuesto, a Hecarim. A ver, el mejor jungla de lejos, de lejos de este parche. También para cualquier tipo de elo. Un campeón que premia ser proactivo, o sea, que tienes que estar ganjando constantemente, moverte. Pero bueno, tiene dos tipos de buis, una más para, digamos, un team que no está en tanque, con Trinidad, con la espada de Jojen, que es una también que le viene maravilla. Y si va contra tanques, cuchilla, cercenador y se para de frente contra cualquiera. O sea, que Diffel Air es súper bueno, se cura muchísimo. Y realmente un campeón muy sólido, así que muy recomendado. Después tenemos a Bolli, que Bolli realmente es una bestia, es una bestia en este meta. Otro campeón que también se puede bulliar, cuchillo, cura y cercenador. Así que ese tipo de campeones realmente son muy sólidos. Tenemos a Arius, que es realmente una locura en la jungla, pero una locura en el alto. Está destrozando, la gente está subiendo mucho de lo con este tipo de campeón. También tenemos a Philesty, que bueno, obviamente, a ver, tampoco es que todo el meta cambia por completo en el sentido de que Philesty sigue siendo un campeón sólido. El Kane azul. Y cuidado, pick infravalorado de esta versión en la jungla es Lilia. Lilia destroza, se come a los tanques de una forma impresionante. Así que por supuesto es un pick muy valioso realmente en este meta. Después tenemos a Shen y por supuesto a Wem. Wem va a brillar un poco más en la jungla que en top, porque es un rol donde mejor va a escalar, va a ir de menos a más, es cierto. Pero realmente se puede aprovechar un poco de ese asunto, ponerle un poco más tranquilo. Pero a medida que vaya avanzando la partida, realmente es una locura. Después va a ser muy bueno en teamfight. Y como digo, se va a comer a cualquier tipo de tanque. También tenemos a Doctor Mundo. Tenemos al Kane Rojo, que es otro que realmente va a estar subiendo estos días. Porque obviamente es bueno contra tanques, así que va bastante bien. Borganita, ¿por qué tiene buenos números en la jungla? Porque también es buena contra tanques. Shyvana, Olaf, es una bestia en teamfight con muchos CC. Eso va por el frente y ya está. Sin Sao, muy sólido realmente hace tiempo, es cierto. Pero a la espada de Jojen también le viene bastante bien. Echo, es bueno contra tanques. Warwick con la Hydra también está subiendo muchísimo. O sea que tenemos realmente un meta muy completo. De hecho vean a picks como por ejemplo Lee Sin, como por ejemplo Evelyn. Que estaban siempre muy sólidos en tier S más. Y ahora han bajado un poco. Pero en general realmente la jungla está bastante balanceada. O sea yo creo que hay un meta espectacular de distintos tipos de campeones. Y está muy sólido el rol. Ahora pasamos a lo que sería la línea de medio. Por supuesto tenemos como tier S más a Oriana. Bueno Ori, realmente el mejor midlane que hay actualmente en el juego. Un campeón realmente muy sólido. Buen en teamfight, de buen escalado. Y bueno, realmente es bueno contra cualquier cosa. Compos más sencillas, compos más de teamfight. Por supuesto goberna contra tanques. O sea, eso es realmente bueno para la midlane. Después tenemos a Syndra que ha debutado realmente con buen winrate. Es cierto que va de más en elos más bajos. Y después como que baja un poquito su desempeño. O sea que en ese sentido cuando los celos son más altos. Digamos, hay más nivel de jugador. Por supuesto se le castiga un poco más al campeón. Porque no tiene movilidad. Porque es un campeón más de escalado. Pero yo diría que a nivel general es bueno para jugarla. Por eso se está permabaneando. Por supuesto además que es un pick nuevo. Bravo, pero en sí el ambiente tiene mucho daño. Y cuando llega y va asomando el tema de la pasiva. Realmente es una locura. Si llegas a 120 marcas, ya está. Es un campeón que one shotea sin ni siquiera utilizar la definitiva. O sea que en ese sentido, bastante bien. Después tenemos a Lux. Bueno ya saben, Lux. Broken. O sea, Broken. Riot no ha hecho nada con Lux. Y sigue estando ahí. Sira que ahora sí se está dejando un poco más open. Es cierto que se ha nerfeado. Pero el tema que tiene Sira actualmente. Ya no es que está rotísima como antes. Sino que es un campeón realmente que usa, por supuesto, Liandry. Y que es súper bueno contra tanques. O sea que en ese sentido también va bastante bien este meta. Después tenemos a Arya, TF. A Zoe. Después tenemos un meta realmente bastante bueno también en Tier S, en Tier A. Cuidado con Lucian. Que ya estamos subiendo un poco más en este parche. Ya lo vende a Decarry. Pero en medio también le está yendo bien. Porque Lucian realmente es hard counter de los magos de control. Así que, por supuesto, es un buen counter pick en la midlane. Y Aurelion Sol. Hablemos de Aurelion. Sé que me va a preguntar After. ¿Qué pasa, no? ¿Podría ser Tier C? Depende de quién lo juegue. ¿Podría ser Tier S más? Depende de quién lo juegue. Sí. Yo veo que no tenía buen, digamos, arranque de parche 5.0 por el tema del winrate. Pero bueno, se está piquiando muchísimo también. Que tenía en consideración eso. Ha cambiado su mecánica completamente. Es un campeón que yo lo pondría así. ¿Es bueno si tienes una compo de tanques en contra? O digamos, una compo que sabes que vas a plegar un poquito más largas. En ese sentido. Que vas a escalar. O sea, en ese sentido. Es bueno. Esa partida brilla. Donde realmente se escala bien. Donde aprovechas el tema de la pasiva. Donde es bueno para derretir tanques. Incluso en ese sentido Aurelion Sol está bastante roto. Tiene muchísimo daño. Pero si tienes una compo en contra. Un poquito más de asesinos. O realmente van a ser tifas un poco más cortas. Ahí, por supuesto, el campeón. A no tener movilidad. Y ya saben como el tema de la mecánica que es ahora. Pues ahí sufre, por supuesto, muchísimo. Así que bueno. Hacemos, por supuesto, lo que sería la línea del dragón. Tenemos como tier S más as real. Bueno, le voy a decir así, chicos. Para hacer la intro de la botlane. Antes que alguien escriba los comentarios. Y diga, no, pero es que este AD Carry para mí. O sea. La AC, digamos, ahora mismo es un rol muy parejo. Muy parejo. A diferencia de los otros. Realmente el win rate cambia. Pero por muy poco de cada uno de los AD Carries. Ahora sí. Tier S más es como lo más destacado. Por supuesto. El real ya venía muy sólido. Y es bueno también contra tanques y peleas largas. O sea, que es algo que tiene mucha utilidad. Tenemos a Sivir. Que es bueno en Team Fate. O sea, por supuesto. Que en este meta le viene demasiado bien a Sivir. Tenemos a Caitlyn. Que es uno de los AD Carries más piqueados de este momento. Es algo que es cierto. Que no es bueno contra tanques. Pero tiene mucha prividad en la botlane. Y realmente saca mucha ventaja. Lucian ha subido demasiado. Y yo creo que es sencillo, ¿no? El tema de Lucian. En el sentido de que es algo que con Batacrakens va demasiado bien. Que se puede voltear full crítico. Que pega muchísimo. O se puede voltear con cuchillo oscura. Y realmente es una de carry. Que es buena en cualquier tipo de situación. Por eso Lucian realmente está haciendo un gran pick. En este parche. No lo han bufido ni nada. Pero realmente funciona bastante bien. A como estamos jugando actualmente. Tenemos a Seri. Que también es un juego muy bueno. Para poder jugar Ranked. Y de resto. Tenemos una tier. Chicos, lady. Y así muy pareja. O sea, Jin puede brillar en cualquier partida. Twitch puede brillar en cualquier partida. Tristana. Saya. Bane. Varus. O sea, realmente. El WinRest está muy parejo. Eso sí. Sabira. Fcita. Yo lo diría así. De esa forma. Creo que es el campeón que menos le beneficia. Por supuesto. Este tipo de meta. Es un campeón que necesita. El tema de la definitiva. Que meterse en el medio de todo el mundo. Y bueno. Al no tener cosas que one shotear. Pues se le complica. O sea, no va a hacer mucho daño. Le van a cortar obviamente la ulti. Siempre con el CC que tiene todos los tanques. Y es un meta que no le viene bien. O sea, así de sencillo. Es un campeón que no baja tanques. Así que esa mira, por supuesto. Para mí yo no lo recomendaría. A menos que tengas una compo en contra. Papel, digamos. Y ahí sí. El campeón, por supuesto. Puede brillar. De resto. Le va a costar mucho. Así que bueno. Pasemos. Por supuesto, chicos. Al no de soporte. Para despedir lo que sería esta tier list. Tenemos como tier S más. A Solita. Bueno. Zona realmente. Un pick que ya estaba roto. Es cierto que lo nerfearon. Pero ahora levanta. ¿Por qué levanta? Porque Teamfight Largas, chicos. Teamfight Largas. Campeón que realmente es bueno escalando. Y que es muy solido en ese sentido. Así que brilla. Tenemos a Soraka. Tenemos a Yumi. Que Yumi y Soraka para mí. Sobre todo Yumi tiene que ser Permaban. O sea, Permaban. Hasta que la reworken. Porque ya ahora sí. Con tanques. Con Teamfight Largas. Escalado. Y demás. O sea, este campeón es una pesadilla. Es una pesadilla. Igual que Soraka. No es una pesadilla en Teamfight. O sea, esta cosa. Por lo menos Zona. Es un poquito más castigable en ciertos puntos. Y tal. Pero estos tres. Realmente están demasiado rotos. Después tenemos a Lux. Que bueno. Es Lux. Como dije al principio en la midlane. Tenemos a Carmita. Que ha levantado muchísimo. Obviamente tiene mucho daño también. Tenemos a Syrah. Tenemos a Thresh. Tenemos a Nami. Que ha levantado un poco más Nami. Porque obviamente cuando se juega Lucia. Se juega Lucia en Nami. Es el mejor compañero. Vamos a decirlo así. Para esa botlane sólida. Después. Bueno. Yo creo que después tenemos un meta un poco más parejo. El resto de soportes. Porque bueno. Es cierto que Pyke está muy roto. Y que está casi a veces en partida. Pero como siempre digo. Tiene 50% win rate. Menos win rate. Porque es un campeón que realmente le cuesta ganar. En ese sentido. Y también que la gente lo piquea. Porque cree que va a cargar con ese tipo de picks. De resto. Cuidado con Swain Support. Está volviendo a aparecer el Swain Support. Ahora obviamente. Con un meta más de tanquecitos. Y es algo que quizás van a ver. Obviamente partidas sobre todo más de lo alto. Así que bueno chicos. Estos serían los mejores campeones. Por supuesto. De este parche 5.0 de Wild Rift. Espresado hasta mucho el video como siempre. Aquí les habló SumiWaft. Nos vemos en la próxima. Y hasta. Hasta luego.